Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño, atardecer, miro la garba y mientras miro Gira la cuchara de café, del último café Que tus manos con frío bebieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón Te escucho sin que esté Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor, que el olvido Que el vértigo final Fue un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Yo vi ahí te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que esté Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café Lo mismo que el café Que el amor, que el olvido Que el vértigo final De un rencor sin porqué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Yo vi ahí te ofrecí El último café El último café Gracias.